Yo jamás me he creído superior a mis compañeros ni a su nivel. Yo jamás les he dicho que para que usen un punchline han necesitado un papel. Pero sí lo acepto, que eres puro chiste y pura estupidez. Pero tienes un talento muy grande, solo que aún no te la crees. Uy, uy, uy. Uy. Es obvio que no me la voy a creer, canalla. Sobre todo cuando un exponente de nuestro Perú me hace gestos fuera de la batalla. Buena respuesta. Aparte, yo sí me la creo como un MC. Me la creo más que tú y que los que estuvieron antes que ti. Pero la ejecución última. Voy a comprar dos en la primera. Aprende a decir las palabras y figurarás como el mejor rapero de Perú. Uy. Y discúlpame si se me escapan los gestos en la batalla. Es que hago freestyle y el freestyle no se ensaya. Sí. Bueno. Yo dije antes que ti. A mí no me da vergüenza hablar como se habla aquí. Yes. Oh. No entiendo. ¿Qué está pasando? Y. Espera, espera. Me pifean. ¿Pero por qué? ¿Acaso no saben que en el quechua no se usa la E? Oh. Ari. Pero es la U, ¿no? Yara. Él dice. Ah, por la pifeada. Ya habla igual como hablan aquí. Entiendo. Buena, buena, buena. Ha entendido. El quechua no se usa la E. Ya te gané, pi. Solo te he ganado con un par de destellos. El ignorante eres tú. No los culpes a ellos. Uy. Bueno. Eh. ¿Por qué soy ignorante? Dímelo en la cara. ¿Por hablarte de un lenguaje que tú dejaste que los españoles cambiaran? ¡Hostia! Ojo, ¿eh? Jota permitió el robo del oro, chicos. Confirmado. Mejor a capela de Bihai, ¿eh? Más inteligente. Oye, a la puerta, ¿eh? Tres, dos, uno. Dale. De nuevo dice Bihai que perdí con los españoles. Ya todo el mundo sabe que yo perdí con esconde. Le mostré mi respeto, le di felicitaciones. Por eso que mi nombre se encuentra entre los mejores. ¿Y quién mierda habló de los españoles cuando vi? Te esconde las reacciones, eso no te dije a ti. Hablas de españoles, claro que sí. Tú pusiste el pecho por nosotros y yo lo puse por ti. ¡SUS! Por Menas en el ritmo. No ganaste tú ni el hip hop. Tú y yo no seremos lo mismo. Tú no ganaste. Ganó el racismo. Ganó el racismo y tú estabas dando pena. Mientras yo me dejaba el alma contra Menas. ¡Hostia! Yo gané fue por mi rima buenas y por mis respuestas compuesta en escena. Y yo me puse a celebrar. Cara rima que tiraste, yo le iba a gritar. ¡Sí! Busca el video, lo puedes mirar. Tú no me abrazaste cuando yo estaba mal. ¡Oh! ¡Porque me van a perder! ¡Claro que sí! ¡Su puta madre! Jojota, ¿eh? ¡Pijota! Hey, tranquila mi gente que sabe que le doy calma. Suena a jota la alarma. ¿Cómo carajos? Te voy a dar palmas. Si tú no dejabas nada y yo me dejaba el alma. ¡Uh! Tú te dejabas el alma. Yo dándote palmazos en la espalda. Los peruanos siempre te respaldan. Incluso cuando hablas de penes y de nalgas. ¡Ah! Me respaldan, maldito plebello. ¿Por qué hago por ti lo que tú no hiciste por ellos? Por ellos yo no hiciste. Tan solo contarnos chistes, yo puse en algo en mi país. Tú no eres el rey y ellos no te eligieron a ti. Aquí mi floto es la dispensa. Hijo de puta, ni siquiera piensa. Que le ganame, no tiene talento. Su mierda ni siquiera es una ofensa. Tú solo fuiste a dar vergüenza. Yo di batalla hasta en la rueda de prensa. ¡Oh! Hasta en la rueda de prensa. ¡Dale, gato! Tú no eres vueltas ofensas. Ahora eres un sinvergüenza. Ahora duelo de ocho domingos con la prensa. ¡Ultima! Con prensa, maldita ramera. Que solo tú te puedes llenar la cartera. O sea, yo no de la callejera. O sea, solo se caga con negros o con los de afuera. Se llenan la billetera en su intento. Este rapero abrando excremento. Eres farfán, no valoras tu talento. Ganas más dinero, pero estás perdiendo tiempo. ¡Última, VK! Mi hermano, tú eres malo de hardcore. Yo te mato porque sabes que soy el mejor. Yo farfán tu guerrero. Por favor, ya no ganas dinero porque ya no es jugador. ¡Bien! Siempre dan una de más, hermano.